Bienvenidos a mi canal, yo soy Deb Soto, escritora y lectora, y hoy estoy muy emocionada porque mi poemario por fin ya está en preventa. Estoy sumamente feliz por esto. Yo no puedo explicar la emoción que un escritor puede sentir cada vez que tiene su libro en sus manos. Es indescriptible. Está en mi página web, insertapr.com, y yo escribí en Instagram un apartado en las historias para que me dejaran sus preguntas acerca del libro, para poder responder dudas o cualquier cosa que quisieran saber acerca de esta nueva publicación. Así que tengo unas cuantas preguntas. Pregunta número uno, ¿qué te inspiro? Esto es un libro de memorias, de recuerdos, y hubo un día en el que yo, no sé por qué, pensé que a veces los adultos olvidamos, que pasamos por ciertas cosas, olvidamos que fuimos niños, que fuimos adolescentes, que fuimos jóvenes. La próxima pregunta dice, ¿algún poema en particular que sea tu favorito? En realidad tengo varios, pero hay uno que se titula Mi cohete, el título está acá bajito. Es muy, es triste. De hecho, es algo que me pasó. No exactamente esto. No, no es esto en realidad, pero sí conozco el sentimiento. Y dice, Pinté un cohete con colores que se parecían a mí. Lo imaginé en el cielo, imponente y perfecto, deseándolo solo para mí. Pero llegaste un día y mi corazón te eligió a ti. Por eso te regalé mi cohete, aquel que se parecía a mí. Desde mi ventana vi cuando te alejaste, y algo más noté. Lanzaste mi cohete al aire, cayó al suelo y ahí lo dejaste. Ese, el que se parecía a mí. Pero hay otro que me gusta mucho, mucho, que estoy buscándolo. Sé que está como que, no sé, en el medio o al final. Ah, sí, aquí. Este poema que está aquí. De hecho, la forma en la que están escritos los poemas son como pequeños parrafitos. No quise darle esa estructura típica. Me gustan mucho los poemas que son diferentes, que no siguen una estructura, que son libres. Y eso es este poemario. Son textos. Más que poemas, más que una rima, porque puede que haya rima, o puede que no. Puede que sean simplemente versos libres. Pero lo que me gusta de la poesía es que es libre. Eso me encanta. Y es exactamente lo que representa este libro. Y este poema, que se titula Las manos de mi abuela, dice... Ayer toqué las manos de mi abuela, nubes de primavera, suaves pero marcadas por el andar, con un mapa de experiencias, de cómo supo amar. Vi su fragilidad en cada línea tallada, historia esculpida, vida celebrada, sutil caricia en sus dedos danzantes, las huellas del ayer, trazadas con calma, testigos del paso del reloj que avanza. En silencio, sufrí la dimensión del tiempo, que, como arena, se escapa sin remedio. Ayer toqué sus manos, y vi la eternidad en su tacto. Mi corazón florece al soñar con otro verano a su lado. Así que estos dos son mis poemas favoritos. Digo, creo que hay más. Me gustan muchísimos. Pero por ahora, esos. ¿Cuál fue el proceso de creación detrás de tu libro? Inicialmente todo fue escribir. No tenía ningún orden, no tenía ningún ritmo, no tenía realmente nada estructurado. De hecho, no conocía en realidad lo que estaba haciendo. Yo simplemente estaba escribiendo lo que llegaba a mi mente y lo soltaba. No puedo decir que tuve un proceso, pero creo que cada escritor sí pasa por uno. Creo que primero llegaron ideas. Este libro, yo había dicho en otro video anterior aquí en el canal que este libro iba a ser parte de una convocatoria. Yo quería enviarlo a una convocatoria y decidí que no, que me gustaba tanto, que lo quería para mí. Fue escribir, soltar, conocerme, volver a mi pasado, ver en las letras a otras niñas, a otras mujeres, otros pensamientos. Y sentía, en un momento dado, sentí como que yo quiero que más personas lean esto. Así que luego de plasmar todas mis ideas, comencé a corregir. Le di el manuscrito luego a diferentes lectores para que me dieran su opinión, para que lo evaluaran. Recibí ciertas críticas como más bien correcciones, mira, ¿qué tú me quieres decir aquí con esto? Así fui corrigiendo, fui modificando, pero yo creo que eso es más una parte técnica. En cuanto a un proceso, simplemente me sentaba a conocerme, me sentaba a escribir, me sentaba a plasmar. Y ya luego todo lo demás es cuestión de correcciones y eso. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? Yo diría que como tres meses, por ahí. Comencé en enero este año. De hecho, yo envié un libro a una convocatoria y luego empecé a escribir este para otra convocatoria. Y así que fue inmediato, fue como que envié y me senté a escribir rápido. Así que eso fue en enero. Lo terminé en marzo, por ahí. Fueron como tres meses, en realidad, de escribir todos los días. Varias, varias líneas, varios textos. Así que sí, eso. Yo creo que por ahí. ¿Hay algún mensaje que esperas que los lectores obtengan de tu poemario? Inicialmente puedo pensar que no, pero lo que pasa es que yo siempre he creído que un libro, aunque particularmente un poemario, aunque yo tenga una idea sobre lo que está escrito aquí, aunque tenga una idea de lo que dice cada poema, eso representa algo diferente para cada lector. No, lo que yo escribí aquí va a significar lo mismo para cada persona. Puedo pensar como que no, realmente no espero un mensaje. No espero llevar un mensaje. Pero a la misma vez, y por el contrario, sí esperaría llevar un mensaje. Y es que me gustaría muchísimo que las personas comiencen a valorar momentos, que comiencen a valorar los detalles, las cositas simples, pequeñas, que comiencen a vivir pensando en el presente, en momentos que son ahora. Y yo creo que es la forma más genuina de vivir. Es creyendo que lo que tienes alrededor los... Permiso. Es creyendo que lo que tienes alrededor los sientes. Yo creo que ese es el mensaje de este libro y de mi libro anterior. Es vivir, es sentir, es conocer lo que te rodea. Y aunque le pases por el lado a esa planta todos los días, te fijes en ella. Tu parte favorita del proceso de escritura de poesía. Creo que mi parte favorita es buscar las palabras adecuadas para decir lo que quiero decir. Como si estuviera creando un rompecabezas de pensamientos. Así que realmente mi parte favorita es escribir. Mi parte favorita es crear. Y tengo la idea, tengo el pensamiento, lo escribo. Pero luego de escribir ese pensamiento, moldearlo, darle forma, darle brillo. Esa es mi parte favorita. ¿Cuál es la diferencia entre escribir un poemario y una novela? ¿Qué te gustó más? En el caso de la estructura de organizarme, en mi caso, en cuestión a escribir una novela, yo creé un bosquejo. Yo me organicé de una forma particular y tenía una trama que resolver y tenía unos personajes a los que dar forma, a los que conocer y a los que iban caminando hasta el final. En el que cada uno tenía un propósito, tenía un objetivo y una historia completa. Así que la poesía es diferente porque es simple. La novela es diferente porque tienes que conocer muchos elementos de toda una historia y construir una trama completa. Es diferente en la cuestión de la organización, en mi caso, porque sé que hay escritores que trabajan de una forma mucho más libre, que no tienen ningún bosquejo, que no tienen un esquema creado y que escriben según van llegando las ideas y así termina su novela. En mi caso, por lo menos con El Susurro de las Aves, mi proceso fue uno de mucha organización, de mucha planificación y de mucha investigación. En el caso de El Valer de las Estrellas, yo no hice una investigación de temas como tal. No me senté con un libro para investigar, por ejemplo, en el caso del Susurro, el pasado que yo investigué sobre el pasado de Guayama en 1920 o cosas de Puerto Rico o cosas sobre la parte paranormal. En este caso, yo no hice eso. Yo no hice ese tipo de investigación. Mi investigación fue mucho más técnica en cuanto a cómo escribir poesía y cómo solucionar ciertas problemáticas en cuanto al esquema más técnico. Pero yo creo que esa es la diferencia. Es cuestión de... Para la novela fui mucho más organizada. Aquí no, esto fue súper libre. Y en cuanto a qué me gustó más, honestamente no estoy segura, porque las dos cosas son tan diferentes que se me hace un poquito difícil escoger. Creo que me encanta mucho el hecho de la novela, porque conozco personajes, conozco un lugar. Es bien diferente. En la poesía también me encanta, porque son como pensamientos que tú tienes que descifrar. Es bien diferente. Así que no sé. ¿Cómo decidiste el título de tu poemario y qué significa para ti? Yo creo que antes de que estuviera todo escrito, lo primero que estuvo fue el título. Estoy casi segura que así fue. Pues sí, tenía unas ideas ya escritas, pero el título vino primero. Y es que cuando yo miro al cielo por la noche y veo esos puntitos que están brillando, realmente yo veo una danza, veo un baile. Aunque ellas parecen estar ahí quietas, yo las veo moviéndose. Y por eso pensé en el ballet. Entonces, recordé cuando yo era más pequeña, cuando viajaba con mi mamá en el carro, por las noches, yo me quedaba mirando al cielo y recuerdo que yo hablaba en mi mente, hablaba con la luna, hablaba con las estrellas, como si les contara mi día, como si les contara esas cosas que me hacían sentir mal o que me hacían sentir feliz. Todo se lo decía a la luna y a las estrellas. Y de hecho, hay una canción de Mecano que se titula Hijo de la Luna. Y yo estoy como enamorada de todo lo que tiene que ver con la luna, con las estrellas, con lo que significan para nosotros. El ballet de las estrellas es como un recordatorio a una fiesta, a un baile, a una celebración. Y que a veces no nos damos cuenta porque vivimos cada día mirando hacia el frente y no nos damos cuenta y no percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor de forma real. O sea, no lo apreciamos de forma verdadera. No lo sentimos. Y el ballet de las estrellas es eso que nosotros a veces olvidamos que está ahí, pero que cada día las estrellas se están moviendo, están celebrando. También quiero escribir poesía. ¿Tienes algún consejo? Si quieres escribir poesía, cuento, novela, lo que tú quieras, tienes que leer de ese género. Tienes que leer mucho para poder escribir. Y segundo, practicar escribir, estar constantemente escribiendo. Y eso es como, yo creo que serían los dos consejos que más puedo dar. Es como, no esperes a que las ideas lleguen, no esperes a que las ideas aparezcan así como una musa. Tienes que sentarte a escribir todos los días. No importa si eso que vas a escribir o eso que tienes en una libreta, no lo vas a publicar nunca. Pero libera esos pensamientos que tienes y proyectalos siempre. Y ten una libreta a la mano y mantente todo el tiempo escribiendo. Es la mejor forma de escribir poesía. No hay una regla. No hay. No hay un método. No hay un esquema para escribir poesía. Pero sí hay consejos para que puedas crear y generar ideas y para que ciertas cosas las puedas escribir mejor. Así que ya. Yo creo que voy a terminar con las preguntas porque son muchas más y no me quiero extender demasiado. Estoy muy, muy, muy feliz con este poemario. Me encanta. Estoy enamorada y no puedo dejar de verlo. Si tienes alguna otra pregunta o duda me puedes escribir en los comentarios. Recuerda que el libro está en insertapr.com Y nada, hasta aquí llega mi video. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.